Muy buenas noches, bienvenidos a Espacios, programa 3.30 y vamos a disfrutar esta media hora juntos. Quiero agradecer antes que nada, muchísimas gracias a Lado B por vestirme esta semana, a Ricky Sarkani por los zapatos y a Home Estética Masculina. Dicho todo esto, te vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a ver esta media hora. ¡Acción! Bienvenidos a una nueva grabación de esto que se llama Movies and Makeup. Y acá sí batimos hasta lograr un punto merengue. Bien firme porque esto es lo que realmente le va a dar cuerpo y consistencia a la mar. Marillo amanecer en Turca, Mar Caribe Vacaciones. Vení a conocer el puro color del diseño en Feria Puro Diseño 2011. ¡Gracias! 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 Las tortas y tartas más ricas son de Mariana Remonda. Y además probá los nuevos bocaditos salados para cualquier ocasión. Mariana Remonda se encuentra en 25 de Mayo, esquina Marcos Paz. Sempeluquería para todos tus estilos y por supuesto podés encontrar tu estilo en Sempeluquería. Y ahora nos vamos directamente hacia Buenos Aires con Janet en la Feria Puro Diseño 2011. Azul, amarillo, celeste, morado, salmón, marrón, canela, bosque, fondo, liopago, violeta, cortina de la Tiamamil, verde, césped, hume, verde, césped, sin regalo, amarillo, amanecer en Turca, Mar Caribe Vacaciones. Vení a conocer el puro color del diseño en Feria Puro Diseño 2011. Bueno, seguimos buscando nuevas propuestas en Puro Diseño, estamos en Dicomo. Así que bueno, contame de qué se trata esto. Bueno, nosotros trabajamos con leyendas autóctonas y estamos lanzando nuestra primer colección, que es la colección Salamanca, porque estamos lanzando la colección sobre la leyenda de la Salamanca. Nuestra idea es revalorizar el folclore a través de las leyendas y a través de nuestros objetos transmitimos las leyendas. Bueno, hablando de los objetos, ¿cuáles son los protagonistas? ¿Qué objetos son los que este año tienen entonces esa historia? Bueno, por un lado, vajilla de porcelana con dos líneas, una línea de color con los personajes de la Salamanca que nosotros ilustramos. Por otro lado, la línea BLK, que es la línea negra, que es toda decorada con guardas de la flora norteña, porque la Salamanca viene un poco del norte. Por otro lado, Apoya Fuentes, también ilustrados con los personajes de la Salamanca. Mantelitos materos para tomar el marco. ¿Están me llevando la tencilla de donde quieran? ¿También con los personajes? Todos con los personajes, están serigrafiados a mano y están seriados, porque son una edición limitada y están seriados uno por uno. Así que realmente, bueno, acá todas las cosas tienen su historia. ¿Y contame vos, primera vez que están participando en Pro Diseño? Sí, la primera vez. ¿Y realmente cómo ves la gente? Muchísima gente hoy acá en la rural. ¿Cómo ves que la gente está recibiendo tus productos? Bien, bien. La verdad que gusta muchísimo. Gusta muchísimo. Así que, además, como somos nuevos, como que es algo nuevo que nunca han visto. Así que, muy bien. Por suerte, muy bien. ¿Y cómo pueden hacer entonces todos los tucumanos que quieran tener tus productos? Pueden entrar a nuestro sitio web, que es www.dicomodesign.com o pueden escribirnos un mail a info arroba dicomodesign.com Bueno, muchísimas gracias. Y también les voy a preguntar a todos los expositores, este año en la emotiva de Puro Diseño, es el color. Así que quiero que me digas cuál es tu color preferido. El rojo, definitivamente. El rojo, entonces es un punto para el rojo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que hermosas las cosas. Así que bueno, seguimos recorriendo juntos, puro diseño. Gracias. Gracias a vos. Lo que tú eres Lo que tú mereces Timodela Podés tener una idea. O podés tener miles Tarjeta su crédito ¡Qué buena idea! Vilago Country Club Vilago Country Club es el country que estabas esperando. A solo 5 minutos del centro, cerca de todo lo que necesitas. Con los servicios y amenities de primera categoría. Entra a www.vilago.com.ar O visitar nuestro showroom en Maipú 607, Planta Baja. Y ahora nos vamos en nuestra sección de viajes y hoteles de lujo. Esta vez nos dirigimos hacia China y te mostramos el Venecio Hotel. Hoy en Espacios te invitamos a conocer uno de los hoteles más impresionantes de Asia. Que alberga además el casino más grande de todo el mundo. Se trata del Venecian Resort en Macao. Que abrió sus puertas en 2007 y significó una inversión de 1.760 millones de euros. No es de extrañar que el Resort Hotel de Macao tenga 3.000 suites, 30 restaurantes, 350 tiendas, 870 mesas de juego, 4.000 máquinas tragamonedas, entre muchísimos otros atractivos. El Venecian Resort es el primero de un gran complejo turístico que está promocionando la empresa Las Vegas Sands Corporation. Este complejo, que se denomina Gotai Strip, albergará hoteles de las cadenas de Sheraton, Hilton y Four Seasons. El primero que se abrió fue justamente el Venecian Resort, que se encuentra dentro de un edificio de inspiración italiana, muy al estilo del Venecian Hotel de Las Vegas. Rodeado de tres canales con góndolas, reproduce la plaza de San Marcos de Venecia en su exterior. El edificio, con grandes pasillos en mármol, dibujos renacentistas en los techos y suites de más de 70 metros cuadrados cada una, es el segundo más grande de todo el mundo. Un hotel a todo lujo en el que su principal fuente de ingreso es el inmenso casino que alberga, el más grande del planeta, con un espacio de 52.000 metros cuadrados. Macao es además la única región de China en donde el juego es legal, por lo que la instalación de este increíble casino fue un verdadero éxito. Y se destaca sobre todo el Venecian Arena, con una capacidad para 15.000 butacas, todo especialmente diseñado para cualquier tipo de evento. Para el año próximo se prevé abrir el Venecian Theater, en cuya inauguración actuará el considerado mejor circo del mundo, el Circo du Soleil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!